Los zombies, ¿qué cuentan? Ah... ¿Cómo se llaman los zombies con las chistes? Zombi... son bien chistosos. Dios. ¿Sufrir por ti? Ah, ni que frase de internet cuando se va. No, no te cuento, pero no. Vamos a hacer pie a la pizarra. Torre mi fazorra de mierda. Mira, esa carita. Mira, tiene cara de tonta. Es mi novia. No, la de la izquierda. Es mi hermana. No, la otra. Es mi ama. Ok, matame. Dios. Je. Y como está tu corazóncito, ahí está bombeando sangre. ¿Quieres? No, gracias, no tomo. Ay, quiero ir ahí a uno. Déjame alegrarme. Perdón. No eres tú, soy yo. Dos gemelos blandos con una bomba. Dijo. ¿Estás usando drogas? No. Esto en la nariz es harina. Los ojos rojos es conjuntivitis. Y el dragón de la habitación es mi amigo. Por lo tanto, siempre me miré hacia el cielo y le dijo... ¿Cómo es lo que yo me caía ahí arriba? Sí, un dragón. Oye, sí, re convencido el pendejo así. De nada. Te caíste de cara, boludo. ¿Viste mi voto? ¿Qué me dijo? ¿Qué? Siempre llegaba una hora de fuego, no te vas. Los buenos siempre tardan de llegar. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Y así se quedó tu cara después